Eeeh, ¿y qué? Muchos comentarios, ¿vale? En el episodio anterior Muchísimas gracias aquí por el apoyo También pedí 40 likes, 44 van en este momento En el que estoy grabando el vídeo No sé si cuando lo suba habrá más Pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo, como digo Y bueno, pues me habéis dicho Entre otras cosas Que me refuerce Con jugadores en plan MLS En plan los típicos jugadores Que fichan por la MLS, ¿no? Es la idea que yo tenía, así que tampoco Tampoco es que yo fuese a hacer algo Distinto a eso Así que cuando podamos fichar, que de momento no Pues ya nos dedicaremos a ver eso, ¿no? A fichar jugadores, tanto de otros equipos En la MLS Como jugadores típicos que se van a la MLS Jugadores que ya le han acabado su carrera en Europa Y que se quieren ir a Estados Unidos A cobrar más Sí, básicamente es eso, ¿no? Tenemos ahí el caso de BJ y de Pirlo Por ejemplo Ha marcado Gusens ¿Quién es Gusens, tío? El Chicago Fire Ganamos 3-0 al Chicago Fire ¿Por qué me está ganando ahora? Empata Matarrita Empata Matarrita Y debería caer un segundo gol para ganar el partido Por favor Segundo gol Marca David Villa, como no David Villa La estrella de este equipo El 2-1 remontamos al Chicago Fire Ese primer partido Y bien Vale, bien, sí Estamos segundos Estamos segundos Por cierto, pregunté Si alguien sabía cómo iba lo de la MLS Y no, no he visto yo ningún comentario por ahí No No he visto yo nada por ahí De todas formas intentaremos quedar entre los 6 primeros Que son los que están en verde 6 o 5 Bueno, entre los 5 o 6 primeros Que son los que están en verde Y ya veremos qué ocurre Supongo que habrá unos play-offs o algo Pero vaya Cuánto más arriba quedemos mejor Y ya está Importante quedar entre los 5 primeros Vuelvo a repetir Y poco más Hemos ganado Chicago Fire Y ahora nos enfrentamos al Columbus Crew Columbus Crew El equipo está bien El equipo está bien Hay tiempo hasta el siguiente No, no, no Demasiado El siguiente ya es de Copa De la US Open Cup Contra el Houston Dynamo ¿Qué hacemos? Buena pregunta ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos ir con suplentes E intentar avanzar en la Copa? Yo creo que sí, ¿no? Que deberíamos intentar avanzar en la Copa Pero a ver El partido es el sábado Y después el de Copa es el miércoles Vale, yo creo que vamos a ir a titulares con los dos Y después al de Liga Que es justo después del partido de Copa Vamos con los suplentes Vale, pues vamos allá, venga Columbus Crew Un equipo bueno No es un mal equipo, la verdad Columbus Crew Es un equipo que aspira a acabar alto en la Liga Y que nos puede dar problemas Marca Trap Minuto 7 de partido Qué bien Qué bien, oye Oye, esto qué Que vamos a empezar todos los partidos perdiendo Y después remontamos O no remontamos O qué pasa aquí No, no, en serio En serio ¿Qué pasa aquí? Marca David Villa 1 a 1 1 a 1 Y vamos a por la victoria, por favor Herrera entra en todos los partidos por Pirlo Ojo, cuidado Expulsan a Williams Está con uno menos Columbus Crew Es el momento No lo hemos aprovechado No, no lo hemos aprovechado No, no Para nada Empatamos con Columbus Crew Vale Supongo Supongo que vale ¿Qué es eso? Madre mía Pero bueno Pero qué es esto, tío Qué espectáculo, de verdad Qué espectáculo Qué espectáculo, tío Vale, ya estoy aquí otra vez He ido a cerrar la ventana La ventana estaba cerrada Claro Es lo que me ha extrañado Es que han puesto la música Y ha sonado como si la tuviese yo puesta aquí Y no La tiene el vecino Vaya tela Pero es que he ido a mirar Si la ventana estaba abierta Y no La ventana estaba cerrada Porque siempre nacieron antes de grabar Por esto mismo Y aún así se escuchaba eso A un volumen increíble Bueno, aquí tenemos ofertas de selecciones Creo que esto no lo llegamos a ver Creo que esto Sí, creo que vimos la de Ecuador Creo, solo No lo recuerdo muy bien Pero bueno Irlanda del Norte Gales Y Ecuador Pues no sé No sé igual coger, la verdad Irlanda del Norte Evidentemente no Estaría la cosa entre Gales y Ecuador De momento Vamos a esperar No hay prisa No No, no hay prisa No hay prisa por aceptar Podemos esperar a que llegue otra selección mejor Y esto, ¿dónde vamos allá? Partido de Copa Octavos de final Si perdemos nos vamos fuera Así de fácil Si perdemos nos vamos ya fuera de la Copa Así, en el segundo episodio ¿Cómo lo veis? Bien A ver, a mí me parece un poco radical Pero eso sí, tío Nos podemos ir en el segundo episodio Fuera de la Copa O podemos seguir avanzando Y llegar a cuartos Que espero que sea la opción correcta De momento no hay goles Marca-Kioto Es que Es que Es que Es que No sé para qué hablo Marca-Kioto para Houston Dinamo Dependemos muchísimo de Villa Me estoy dando cuenta Es que si Villa no marca No marcamos gol No hacemos nada Marca-Kioto el segundo gol Estamos fuera de la Copa Pues muy bien Pues muy bien Nos quedamos fuera de la Copa Era complicado Porque era fuera de casa Y veis que El nivel de los equipos de la MLS Es más o menos similar Pero el de todos, eh No No hay ninguno que destaque demasiado Al menos aquí A lo mejor en la otra Conferencia Si que puede destacar el Toronto Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la clasificación De hecho El Toronto puede destacar un poco, ¿no? ¿Dónde está el Toronto? Ah, que el Toronto está en la nuestra Y está noveno Ah, vale, 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 vale 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 Seattle Sounders Campeón de la última MLS Está tercero ahora mismo Tiene partidos menos Que el primero y el segundo Pero está tercero La realidad es que está tercero Y, bueno Pues así está la cosa ahora mismo, ¿no? Estamos segundos A ver Estamos bien Pero hemos caído ya en la Copa Hemos caído ya en la Copa Porque esto no es ahí Da y vuelta, ¿no? Es ahí da y vuelta No, aquí no hay ningún partido de Copa más Estamos ya fuera de la Copa Pues muy bien Pues muy bien Eh Un momento Abril de 2016 ¿Cómo? Ah Hostia, si esto me acabo de enterar yo Yo pensaba que empezábamos en 2017 No, no, no En serio Pensaba que empezábamos en 2017 Entonces este modo carrera empieza Antes que cualquier otro modo carrera europeo Porque el modo carrera europeo se empieza en julio De este mismo año De 2016 No sabía yo esto Entonces empezamos la liga Antes de que empiecen a jugar los otros equipos De hecho Vamos a estar en mitad de temporada Cuando empiecen los equipos europeos Su modo carrera particular Digamos Eh Un poco raro esto Un poco raro esto Jugamos contra Filadelfia Filadelfia no sé qué Filadelfia Union Y Vamos con los suplentes ¿Vale? Vamos con los suplentes Filadelfia que ha ganado Seattle Sounders No sé si eso es la Copa O donde ha ganado Pero Seattle está en la otra conferencia Ni idea Pero da igual Jugamos contra Filadelfia McNamara falla un penalti McNamara tío Eres la estrella de los suplentes No puedes fallar el penalti tío ¿Qué imagen estás dando a tus compañeros? Marco Pontius Oye Hemos empezado todos los partidos perdiendo ¿verdad? Hemos empezado todos los partidos perdiendo Está muy bien eso Por cierto Tengo una cosa que comentar Perdemos el partido Perdemos el partido Pues muy bien Tengo una cosa que comentar Y es que la serie de camino No la voy a volver a subir ¿Vale? Estuve grabando Grabé un vídeo Como de una hora o así No se grabó bien A ver Si se Se grabó Pero no se grabó bien Se grabó Todo el audio ¿Vale? El audio estaba perfectamente Pero el vídeo no El vídeo tenía cortes Se le iba muchas veces la imagen Entonces no sé si esto va a volver a ocurrir No sé si Si va a ocurrir en más vídeos En el de Leister Creo que también Fallaba un poco El vídeo No lo sé No sé qué está pasando La verdad Pero me estoy poniendo bastante nervioso Con esto Espero que no vuelva a ocurrir Espero que no vuelva a ocurrir Y como digo Grabé el vídeo de camino Era imposible Concordar audio y vídeo Era imposible Así que he decidido Dejar de subir la serie Y ya subiré el camino 2 Y ya subiré el camino 2 En FIFA 18 Cuando salga Es una pena Porque Bueno Estaba subiendo la serie entera Y ahora dejaré subirla Porque sí Pues Pues no me gustaba Pero Es lo que hay Es que Ese vídeo era ineditable Eso era imposible Porque a lo mejor editabas una parte Y ahora cuando llegabas a la siguiente parte Volvía A A A A no A no concordar el audio con el vídeo ¿Vale? Y entonces eso era Eso era una locura Y era una Era una obra de vídeo Y No me iba a poner a editar una obra de vídeo Así ¿No? En fin Comentado esto Sigamos Monreal Impact En casa Y sin partidos después ¿Verdad? Ah sí, sí, sí Sí que hay partidos después Contra Vancouver Vancouver White Cups Vale, a ver ¿Cuál es peor? ¿Qué equipo es peor? ¿Vale? Es que aquí Tenéis que entender que vaya un poco perdido ¿No? Filadelfia está sexto Y Vancouver White Cups está tercero Pero está en la otra conferencia Oye, yo no entiendo cómo va la MLS Tío, me estoy enfrentando ahora a equipos de otra conferencia Claro, por eso antes Por eso antes Filadelfia se había enfrentado a Seattle Sounders Y a Los Ángeles Galaxy Seguidos Estando los dos en la otra conferencia No sé cómo va esto Juegas contra todos los equipos Pero la clasificación va por conferencias Vale Pues vale Pues nada Vamos a jugar contra Monreal Impact Vamos ¿Con los titulares o con los suplentes? Es que creo que Vancouver White Cups Es un equipo mejor Vamos con los suplentes Contra Monreal Impact No sé cómo va a salir esto Vale, espero que bien Pero Pinta complicado Vale Si pinchamos en uno de los dos partidos Lo entenderé Habíamos empezado muy bien Tío, con ese gol de Magnávara No tenía que empatar Mancosu ¿Quién es Mancosu? ¿Por qué empatas Mancosu? Había empatado a Magnávara Y ese gol debía servirnos, tío Debía servirnos, pues Para ganar Mancosu marca un segundo gol Pero ¿Quién es Mancosu? Empata Ester Empata Ester Ester Y empate a dos, tío No me jodas, tío ¿Quién es Mancosu, tío? Que he hecho un doblete ¿Quién es Mancosu? ¿Quién es Mancosu, tío? Mancosu lo vamos a fichar, eh Cuando pueda A Mancosu lo voy a añadir a la preselección Sí, 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 sí A Mancosu lo voy a añadir a la preselección Porque No es el motivo Pero Mancosu ha marcado Ha marcado un doblete Y me ha jodido Me ha jodido Mateo Mancosu 31 años Monreal Impact Lo añadimos a la preselección Le pedimos al ojeador que le eche un ojo A ver qué valoración tiene Porque Mancosu lleva una chetada importante Míralo, ahí está Mancosu, calidad de titular Hombre, y tanto que calidad de titular Con el doblete que he hecho No lo voy a fichar, ¿vale? No lo voy a fichar evidentemente Porque tenemos a Villa, pero Se ha jugado ahora a tener en cuenta Vancouver Whitecaps Ahora sí que vamos con los titulares Y a por la victoria Evidentemente Llevamos Tres o cuatro partidos seguidos sin ganar Y vamos a ganar ya uno Joder Vancouver viene de perder Y puede perder otro seguido ¿Vale? Puede perder otro seguido Sin problemas Amarilla para Morales Villa, ¿dónde estás? Marca Chanot Bueno, por fin un goleador que nos vive ya Empata Montero ¿Quién es Montero? No sé quién es Montero Marca Bolaños Y falla en penalti Montero Pero bueno Otra vez que me marcan dos goles seguidos Tío He empezado dos partidos ganando Los dos me los han remontado Tío Vaya tela, chaval Y perdemos, tío Pero no empatamos siquiera Oye, tío Esto es increíble Esto es completamente increíble Tío Es que si no aparece Villa No aparece nadie, tío Marca Chanot Pero marca un gol Marca un gol Chanot Después no marca nadie Los extremos ¿Qué están haciendo, tío? No hacen nada Los extremos Estamos muy mal, ¿vale? No sé cuántos partidos Llevamos seguidos sin ganar Pero es que, tío O empezamos perdiendo O empezamos ganando Y nos remontan No, tío Es que Vaya tela, chaval Vaya tela Hemos empezado dos partidos ganando Y los dos que hemos empezado ganando Y nos han remontado Y todos los demás partidos Los hemos empezado perdiendo Algunos los hemos acabado perdiendo también Y otros los hemos empatado O ganado Eh... Vaya tela Vaya tela ¿Cuántos partidos llevamos hoy? Todos los del mes de abril De todos los del mes de abril Hemos ganado Este a Chicago Que hemos empezado perdiendo Hemos empatado contra Columbus Que hemos empezado perdiendo Hemos perdido contra Justión Dynamo Que hemos empezado perdiendo Y hemos perdido Hemos empezado perdiendo Y hemos perdido contra Filadelfia Hemos empezado ganando Contra IMPACT Y nos han remontado Y hemos empatado al final Y contra Vancouver Hemos empezado ganando también Y nos han remontado Pero no hemos podido empatar Eh... Vaya tela Hemos ganado un partido ¿No? Hemos ganado un partido Es el primero Y... Y... Y ya está Solo hemos ganado un partido Increíble Completamente increíble Tío Vaya tela Vaya tela No sé Al final la MLS va a ser más difícil Incluso que la Premier Madre mía Madre mía Informe sobre Mancoso A ver 70 de media Un tío con 70 de media Me ha hecho un doblete A ver No es que tengamos mucho nivel Pero no sé Mis defensas tienen 74 72 Porteo tiene 68 Es un poco flojo Pero... Pero es lo que hay Tampoco he podido Fichar para reforzarlo Seattle Sounders Ha ganado 5-0 A San José Earthquakes ¿No? Sí Pues muy bien Vamos contra el DC United El DC United Estamos quintos Estamos quintos Hay que ganar Estamos quintos Pero con 9 partidos El cuarto tiene 7 partidos La MLS es un poco Un poco locura ¿No? No estoy entendiendo yo Muy bien el formato De la MLS Pero bueno Vamos a ir jugando partidos Y ganando los que podamos Tío Brown marca Es que todos los partidos Los empezamos perdiendo Tío Y si empezamos ganando Los remontan Es que tío Es que sí Así no podemos hacer nada Así no podemos hacer nada Tío No es marca ni arco Pero que es ni arco Marca Villa de penalti Y otro partido que perdemos La Villa dependencia es real Y si Villa no aparece Perdemos Y así no podemos estar Tío Dependemos 100% de Villa Dependemos 100% de Villa No, no Es que me quiero meter En el informe de plantilla Y ver De los titulares Cuantos goles Se han marcado Jugadores que no son Villa Harrison Suba 73 Harrison creo que es titular Pero vaya No aparece No lo he visto Marcar un gol aún Alguno habrá metido Pero Pocos Pocos Vamos a ver los goles Chanot Que ha marcado antes Canens Ha marcado uno Matarrita ha marcado uno Morales Ha metido dos en MLS Porque el otro es de De pretemporada Pirlo no ha marcado Harrison ha metido Cero Porque los dos que lleva Son de pretemporada Villa lleva cinco Que es el único que está marcando Y Wallace no ha metido Ni un solo gol Ni siquiera en pretemporada Pues Estamos muy bien Sí Estamos muy bien Y así vamos a llegar a mucho Sí Así lo único que vamos a llegar Es a comernos una mierda Bien gorda Que nos va a dejar fuera De los playoff Y nos va a dejar fuera de todo Juegos ahora contra Contra este equipo Que no sé cuál es Pero El equipo del martillo Ahora mismo no recuerdo Cuál es el nombre De este equipo Turquía Oferta de Turquía Vamos a pasar de Turquía Ahora mismo Portland Timbers Portland Timbers Después tenemos partido Con el Toronto Y después contra el New York Bulls Hombre Derby de Nueva York Por lo menos vamos a ver Algo interesante A ver Quiero ir al derby Con titulares Así que vamos a ir Con titulares a este Contra Toronto Juegan los suplentes Y Y total Si da igual Si vamos a Vamos a empezar perdiendo Todos los partidos Nosotros empezamos ya Con un gol En contra Empezamos ya con un gol En contra Y ahora a partir de ahí Tenemos que remontar ¿Vale? Así parece que vamos a estar Todo el modo carrera O al menos hasta que fichemos Un portero en condiciones O algo Harrison marca Pero bueno ¿Pero esto qué es? Expulsan a la lena Es que Es que tío Es que se están riendo De mí tío Se están riendo De mí tío Marca Villa El 0-2 Pero Se están riendo De mí tío Se están riendo De mí tío Se están riendo De mí tío Estoy diciendo ahora Lo de que empezamos Todos los partidos Perdiendo Y empezamos ganando Nos expulsan a un jugador Que es malo Evidentemente Y lo que hacemos Es marcar otro gol Pues vale Bueno ganamos Por lo menos No me voy a quejar No me voy a quejar Pero se están riendo De mí tío Se están riendo De mí en mi cara Mucho Mucho Se están riendo Mucho de mí Vale vamos a hacer El entrenamiento Y seguimos Vale vale Mientras ganemos Bien No me voy a quejar Por ganar Evidentemente No soy tonto Vamos a Seguir Partido contra el Toronto Y después el derby De Nueva York El derby de Nueva York Va a ser interesante Va a ser interesante Y complicado Supongo Jugamos en casa Deberíamos aprovechar Ese derby tío Para subir la moral Al equipo Toronto Es el siguiente rival Vamos a ver Que conseguimos Contra ellos Toronto Con Jovinko Con Jovinko Como se llama El centrocampista Bradley Si no me equivoco Oferta de Ecuador Otra vez Ecuador Otra vez Ecuador O es la misma Creo que es la misma A ver La de Canadá La vamos a rechazar Tenemos la de Turquía Yo creo que la más interesante Ahora mismo Es la de Turquía Yo creo que la más interesante Es la de Turquía Pero es que Turquía ya es una selección Que he tenido Gales creo que también La he tenido Vamos a dejar Ecuador ahí 21 de mayo Tenemos Tenemos hasta el 21 de mayo Estamos a 18 No tenemos mucho tiempo Para decidir Pero bueno Partido contra el Toronto Vamos allá Herrera es el que Está entrando Todos los partidos Por Pirlo Y Herrera tiene 65 de media Me parece perfecto Que esté entrando En todos los partidos Pero igual nos hace falta Un jugador un poco mejor Entiendo que Pirlo No está para jugar 90 minutos Y por eso Deberíamos conseguir Un jugador De 70 72 de media O algo así Que salga En todos los partidos Por Pirlo Porque Pirlo Lo puede hacer bien El tiempo que juegue Vamos allá Toronto New York City Bradley Era el centrocampista Evidentemente Evidentemente no Efectivamente Jovinko y Altidor Los delanteros Y de momento Estamos aguantando Cosa que me extraña Quitan a McNavara Pero si McNavara Es el mejor que hay ahí Tío Ojo ¿Va a acabar el partido? No, no, no Es que no No puede acabar el partido Sin que nos jodan Nos podríamos haber llevado Un puntito Ahí con el cachondeo Pero no, no, no Es que tienen que joder Hasta el final Pues nada Gana el Toronto Y estamos quintos Estamos quintos Con el DC United Y el Chicago Fire Empatados a puntos Y con menos partidos Que yo ¿Es esto malo? Malísimo Es malísimo Es malísimo Porque Nos pueden alcanzar En cualquier momento Eso sí Aún queda mucha liga Aún podemos recortar puntos Recortar No Podemos conseguir más puntos ¿No? Y tenemos el mercado Dentro de poco Digamos En el que podemos Reforzarnos Llevo ya más de 20 minutos Pero venga Vamos a ver el derby de Nueva York ¿No? Venga Vamos a ver el derby de Nueva York Que yo creo que es un partido Interesante Oferta retirada de Ecuador Pues nada Esperaremos otra selección De todas formas Estamos en mayo todavía Todavía queda un año Para No De hecho Todavía quedan dos años Para el mundial No hay prisa Por coger una selección Vaya Vamos al partido Venga Vamos al derby de Nueva York Este sí Hay que verlo tío Antes de acabar el episodio New York City New York Red Bulls Vamos allá Vamos allá Vamos a por la victoria En el derby Con Villa Y con Pirlo Supongo Aunque Pirlo Duraba media parte En el campo Pero bueno Lo que está en el campo Bueno es Felipe ¿Quién es Felipe tío? Mira me marca Me marca White Phillips Y te digo Pues vale Pero marca Felipe Que es centrocampista Se ha capido lo del campo No hacen cambios No Estos partidos Es de los partidos raros Que no pasa nada No Tío Tío Pues nada No somos capaces Ni de ganar un derby en casa Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y me dudo Sufrimiento Adiós Adiós Adiós